Demócrata era un insulto, entonces luego se le dará la vuelta y ya, bueno, pues con la era capitalista, liberal y todos los movimientos de democratización del poder, es decir, los movimientos socialista, feminista, anarquista, comunista, etcétera, van a ir haciendo que la democracia no sea un insulto. Yo, personalmente, muchas veces en los títulos que saco con democracia normalmente son irónicos y provocativos en el sentido de, ¿queréis hablar de democracia? Muy bien, vale, o sea, es como imposible, democracia de todos es democracia, todos somos demócratas, vale, pero entonces hay que poner adjetivos, o sea, demócrata, bien, demócrata patriarcal, o misógino, o democracia racista, o lo que queráis. Si no queréis dejar la democracia, cogemos democracia, pero entonces vamos a hablar de democracia real, ¿no?, de cómo funciona la democracia hoy en día, eso que llamáis democracia, formalmente, y que debería ser, ¿no?, para mí también la democracia, que yo suelo hablar de democratización, para mí son procesos en donde se va aumentando la capacidad de autogobierno de tu cuerpo y de tu población, ¿no?, de tu comunidad. Entonces, es un proceso que no termina nunca, por eso normalmente democracia, no hablo sino que hablo de democratización, no termina nunca, porque el mejorar la sociedad no termina nunca, que es uno de los pilares, por eso, de la democracia, para mí es el conflicto continuo, ¿no?, y cómo se integra el concepto del conflicto continuo que ha sido absolutamente omitido en la teoría liberal en general. La democracia no es el paraíso y los procesos de democratización implican disciplina, implican coerción, implican violencia, implican muchísimas cosas, ¿no? Entonces, que hablar de democracia no sea hablar de ese paraíso cristiano, misógino y racista, por cierto, sino que sea algo real, es decir, que estemos hablando de qué se necesita para que la gente pueda autogobernarse, ¿no?, es decir, ¿qué necesitas? ¿Qué condiciones, qué mecanismos, qué tecnologías, no qué recursos materiales, qué recursos no materiales necesitas para poder gobernar tu cuerpo y tu comunidad. Yo lo percibo mucho en la sociedad en la que vivimos ahora, que es una especie de ritualización del antagonismo que sirve al estancamiento de las sociedades, ¿no? O sea, es verdad que hay conflicto, que tiene que haber conflicto, estoy completamente de acuerdo contigo, además que es inevitable y es un motor de cambio, pero también, en una época como la nuestra, de tanto desconcierto y tanto cambio, muchas veces los agentes políticos simulan, recurren a un antagonismo muy ritualizado, muy convencional, que en el fondo no está produciendo transformaciones colectivas, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas es eso. Ahora mismo está dándole vueltas a una cosa. Decimos que los políticos, que tienen que ver con que no les gusta tanto el poder, que les gusta más la impotencia. Hay gente que gestiona mejor la impotencia que el poder y que prefiere estar fuera del campo de juego político, custodiando unos principios inmaculados, que ensuciándose las manos, ¿en qué? En el ejercicio del poder que es siempre poder compartido, no hay poder sin transacción, sin pecado, sin cesión, sin limitación. Gracias. 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 Gracias.